Washington, 29 de diciembre, Rutgers-EP, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques defensivos en Irak y Siria contra la milicia Qatai Bezbolá, un grupo armado afín a Irán, según ha informado el Pentágono. Al menos 25 personas han muerto y al menos 55 han resultado heridas en estos ataques, según fuentes de la seguridad iraquí. Entre los fallecidos hay al menos cuatro comandantes del grupo. Qatai Bezbolá forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular FMP, una coalición integrada principalmente por milicias chiíes aliada del ejército iraquí. En concreto han sido bombardeados tres objetivos en Irak y dos en Siria en los que había almacenes de armamento y centros de mando del grupo empleados por Qatai Bezbolá para planificar y perpetrar ataques contra las fuerzas de la coalición, ha asegurado Washington. Una fuente estadounidense ha explicado en declaraciones bajo condición de anonimato que los bombardeos se han llevado a cabo empleando cazas de combate F-15. Estados Unidos acusa al grupo del ataque del viernes con más de 30 cohetes contra una base militar iraquí cercana a Kirkuk que mató a un contratista civil estadounidense e hirió a cuatro militares norteamericanos y dos iraquíes. En respuesta a los reiterados ataques de Qatai Bezbolá contra bases iraquíes que albergan a fuerzas de la coalición de la operación resolución inherente, fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques defensivos de precisión que reducirán la capacidad de KH para perpetrar nuevos ataques contra las fuerzas de la coalición, ha explicado el portavoz jefe del Pentágono, Jonathan Hoffman. Varios milicianos han muerto en un bombardeo contra la sede militar central del grupo, cerca de la localidad de Qaim, en el este del país fronterizo con Siria, según han indicado fuentes militares y de los grupos armados presentes en la zona citadas por routers. El ataque se habría llevado a cabo mediante drones. Varias ambulancias se dirigen al lugar y varios cadáveres, incluido el de un comandante de la milicia, han sido trasladados al hospital de campo de Qaim. Según un oficial del ejército iraquí, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha responsabilizado recientemente a fuerzas proiraníes de una serie de ataques contra bases en Irak y advirtió a Teherán de que atacar a Estados Unidos o sus aliados tendría una respuesta decidida de Estados Unidos. Las FMP han sido un socio clave en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, durante la cual fueron acusadas de violaciones de los derechos humanos y apoyaron al gobierno iraquí hasta que en medio de la actual ola de protesta sus líderes apoyaron la petición de dimisión contra las actuales autoridades.